A compras con la B Os espera una fiesta de primera Ok Pues vamos a ver Que tal No he usado ni una habilidad Porque no estoy acostumbrado Por esto Fiji, en el minimapas hay un circulo a tu alrededor Esa es la distancia a la cual soy en tus pasos Fiji, siéntete contento Por ese momento Acabas de empezar la balanza y vas mejor que los dos últimos De la partida Álvaro flasheo, vale? Si, me he tirado Ah vale Tira la ulti de una Uno menos por aquí Buenísimo Álvaro Aquí está Tu que haces Muy buenas Yo soy Fiji y aquí os dejo Mi primera vez en Valorant Vamos a echar una partidita Solitos, a ver que tal La partida encontrada Vamos a ver Shinsensei que nos enseñen Que hacemos Ahí está mi reflejo Vale, esta es la rapidita Ahí vamos a plantar creo Cuidado Uno menos No hay problema Cuidado Quidado Ech No hay problema No hay problema Me van a piper Quidado que da un enemigo no hay sus hay sus no perdáis su rastro hay sus y contra más altas más lento vaso que pasa bien muy grueso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo que va! ¡Curioso! ¡Punto decisivo! ¡Curioso este jueguito! ¡Curioso este jueguito! ¡Se cansarán antes! ¡Ojo ahora! Veo a varios enemigos Un enemigo a la vista Un A Un planche en el A, chicos ¡Spike plantada! Queda un enemigo ¡Solo queda un jugador! ¡No pasa nada! ¡Vamos, vamos! ¿A ver quién es más? ¡A eso! 4-1 4-1 4-1 A ver, vamos a ver una cosita Esto es el pase ¿Vale? ¿Qué más hay? ¿Colección? ¿Vale? ¡Ahhh, muy bien! ¡Ah, es f*** de luego ahí! ¡Hola! Y hasta aquí mis primeras partidas en Valorant que las jugamos en directo en Twitch ¡Hasta la próxima partida! ¡Ah! ¡Ay! ¡En fundraising часов Una vez, para entonces ¡Falいます! ¡Buen momentos estuviériles! ¡Chao! ¡Falいます! ¿Peforma os vamos! Aatoire